Es el juramento más importante que viene a ser el día de hoy. Nadie le quería dar recursos. Y le pido que lo haga conmigo. Juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante. Juramos defender lo conquistado el 3 de febrero. Juramos que cambiaremos nuestro país contra todo obstáculo contra todo enemigo contra toda barrera contra todo muro. Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder cambiar el Salvador. Muchas gracias. Que Dios bendiga el Salvador. Que Dios bendiga el nuevo gobierno. 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 ¡Dale el apoyo! Se los unen desde California. A la señora Yaminé también. Y con la venta de las frutas. A los niños. Y a muchos que no están aquí hoy pero nos apoyaron de diferentes maneras. A Wendy con Roberto. Gracias por patrocinarnos las palomitas. Y a Ramón. Ramón y la esposa Lorena. Que siempre son un apoyo. Gracias a Tendida por apoyarnos siempre. Gracias. Gracias a Tendida. También les quiero decir que en la habitación que tiene nuestro canal se llama Saler Civil. Búscalo. Allá van a buscar. Allá van a buscar. Bueno, excelente. Eso. Vamos 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 a conectar también en estos momentos tenemos señal en vivo. Vamos a conectar con la gente allá en esto sería en New York. Tenemos tenemos señal en vivo. Vamos a ello. Aquí creo que vamos a ver un poquito mejor también la transmisión y el audio también de mejor calidad. Vamos a ver. Denle vuelta al teléfono. Si nos están viendo pueden darle vuelta al teléfono y de esa manera transmitir mucho mejor. Y mi abuelo me destruirá tu vida. La presidencia es probable que el más salvador y el más salvador como la presidencia nos pasaron que el gran con su país el gran con su pueblo por el gran con su país es una gran gran con su pueblo. Dios le bendiga. Dios le guarda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Denle por donde estemos. Que la China o el oro o el oro hace un lado aquí o en cualquier lugar. Por tu lado la sangre azul nos tome la sangre azul nos tome la sangre azul hay un buen retorno de un pequeño pueblo no importa donde usted haya nacido para mucho quizás fue el lugar para usted el mejor y ahí está su tierra ahí está su parentela y por su parentela estaríamos lo mejor de acuerdo de que le damos a parte bueno hermanos pónganse de pie por favor vamos a escuchar los himnos nacionales que nos representan tanto el de esta hermosa y gran nación como el de el pequeño y enorme el garcito de América están con el himno de los Estados Unidos en estos momentos sí correcto veamos la sangre ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver, vamos a conectar esta señal también Ok, escuchamos Un poquito mejor esta, correcto Sí ¡Gracias! 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 Bueno, comenzamos con el himno de Estados Unidos, porque usted sabe que estamos acá. Entonces, con respecto a ellos, comenzamos con el himno de Estados Unidos. Ahora, lo voy a pedir al DJ, por favor, me avisa si ya se hizo. Entonces, vamos con el himno de nuestra querida patria y les pido que lo canten con el corazón. ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Gracias! 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 Secretaria de los Salvareños en el Exterior. ¿Dónde está Nueva York? Bueno, para los que me conocen más de cerca, yo amo Nueva York. Cuando vine de El Salvador, cuando emigré de El Salvador a Estados Unidos a mis 15 años, Nueva York, específicamente Long Island, fue lo que yo adopté como mi segunda casa. Luego el destino me llevó a vivir en el área metropolitana de D.T. Pero le tengo un especial cariño a Nueva York. Y estamos aquí, gracias a Dios, acompañándoles. Para mí es un honor, desde que estoy ejerciendo como Secretaria para los Salvareños en el Exterior, debido a la pandemia no había tenido la oportunidad, pero qué mejor oportunidad que esta. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar el gobierno del presidente Nayib Bukele. Él nos necesita, nuestra patria nos necesita. ¿Quién piensa que nosotros no podemos hacer nada de que aquí esté equivocado? No nos van a meter miedo, no nos van a decir que va a venir la migra a traernos, no nos van a decir que porque no tenemos documentos vamos a dejar de decir nuestro sentir. Y por eso estamos aquí, que nuestro presidente Nayib Bukele sepa que no está solo, que la bancada Sian será muy joven, pero está haciendo más que lo que han hecho los mismos de siempre. Y por eso queremos decir, Nayib, amigo, el pueblo está contigo. ¿Quién me acompaña? Nayib, amigo, el pueblo está contigo. 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 Siempre nos hemos sentido orgullosos de ser sacadoreños, ¿sí o no? Sí. Pero ahora mucho más. Ahora más que nunca. Hasta nuestros hijos. Hasta nuestros hijos. Mi hijo mayor acaba de hacer su aplicación para entrar a la universidad y lo aceptaron en la universidad que aplicó por algo que, por la vivencia que hemos pasado en El Salvador durante esta campaña. Por ver a este pueblo que ha estado tantos años. Por eso estamos en esta lucha. Hemos dejado familias, hemos dejado trabajos, hemos agarrado este tiempo que estamos en este momento que pudiéramos estar haciendo otra cosa. Pero estamos aquí porque sabemos que nuestro país nos necesita y así tenemos que estar firmes siempre. Porque si nosotros no somos los que sacamos el pecho por este país, nadie lo va a sacar. Gracias a los que están aquí, que no son salvadoreños, a los que han venido desde New Jersey, a los que han venido de Pensilvania, desde Connecticut, desde la ciudad de Manhattan, a mis amigos que me acompañan, que se han venido de Maryland y de Virginia, acompañarles, a los que vienen de Boston. No sé si alguien más se me queda por ahí. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? New Jersey. Maryland. Así que para mí es un honor de verdad poder estar aquí. Hace tiempo no venía. Esta fue la mejor excusa de poder venir a visitarnos a Nueva York. Y aquí estamos a las órdenes. No nos vamos a dar por vencidos. Somos más del 97% los que estamos a favor de este gobierno y no vamos a quitar el dedo del renglón. Este es nuestro momento. Nayib, sepa que estamos con él y la bancada hacía que estamos con él. No queremos más a los corruptos. Queremos un nuevo gobierno que trabaje para nuestra gente que ha estado ahí de 30 años esclavizado. Estamos nosotros bien acá y le agradecemos a este país. Pero queremos también que nos dejen ser un país soberano y que dejen que la democracia sea el que reine nuestro país. Dejen que nuestro presidente limpie, limpie lo que tiene que limpiar. Let Nayib Bukele fix our country. Gracias. Bukele, 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 Bukele. Bukele, 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 Bukele. Bukele, 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 Bukele. Así que por ahí en la esquina necesitan ayuda para que el que tenga algo... Bueno, ahí está. Van a asar la carne, dicen. Agradecemos a todas las personas. Agradecemos a todas las personas que están conectadas, Edson y que nos están enviando señal, ¿verdad? Tenemos señal en vivo. En este caso, tengo señal en vivo también de parte de... Ya te digo el nombre. Bueno, Jeffrey nos sigue enviando señal en vivo. La vamos a compartir con todos ustedes también acá. Ustedes la pueden ver. Ahí está parte del ambiente que se está dando allá en Nueva York. En Nueva York. Ahí nos están enviando señal en vivo. Escuchemos. Esto es en Nueva York. En el Eisenhower Park de Nueva York. Ahí están nuestros hermanos salvadoreños. Acabamos de escuchar las palabras de Wendy Clavijo, quien es secretaria de Asuntos Exteriores para los salvadoreños. Y bueno, efectivamente, Saúl, estamos compartiendo con toda nuestra linda audiencia esta información sumamente importante. Nuestros salvadoreños están ahí congregados y están apoyando al presidente Nayib Bukele. Y de hecho, ahorita van a hacer un almuerzo para compartirlo con todos, dijeron, ¿verdad? Sí, correcto. Esas eran las palabras que ellos estaban diciendo, ¿verdad? Correcto. Ahí podemos verla. Se están haciendo fotografías también en estos momentos allá en Nueva York. Fotografías oficiales del evento. Me parece que es bastante bonito porque se están compartiendo entre ellos también. Y eso me parece muy bueno, sin duda alguna. Efectivamente. Bueno, vamos a mutear por el momento. Huele por ahí a carne asada. A copyright. Huele a carne asada y copyright. Pero aquí tenemos señal en vivo también. Estas son las cámaras de las personas que apoyan a través de DUNSOLO, los reporteros. Por eso les decíamos, para quienes quieran ser reporteros, el link se los estamos compartiendo en la parte del chat. Ahí vamos a escuchar los mensajes que tienen ellos, ¿ok? Dice por acá, bueno, agradecemos. Son dos cámaras en vivo, Edson. Para DUNSOLO, gracias a nuestros amigos reporteros. Me parece que uno es Jeffrey, me parece que otro fue José. También gracias por apoyar, ¿verdad? Sí, así es, Saúl. Estamos viendo cómo los salvadoreños están apoyando al presidente Nayib Bukele. Dice, nosotros apoyamos al presidente Nayib Bukele. Y había otra pancarta que decía que el presidente Nayib Bukele está haciendo cambios en nuestra nación. Esto es algo importante. Si usted escucha una mezcla de audios es porque estamos transmitiendo la señal de uno de los suscriptores de Jeffrey y también la señal de otro de los suscriptores de José. Y también estamos transmitiendo toda esta información para ustedes. Así es que si escuchan un revoltijo ahí, es porque hay dos señales transmitiendo completamente en vivo para ustedes desde el Eisenhower Park allá en Nueva York. Ahí están congregados los salvadoreños. La actividad estaba programada para la una de la tarde allá en el Eisenhower Park. Y ahí han estado Saúl compartiendo, diciendo palabras de apoyo para el presidente Nayib Bukele. Y en estos momentos la gente está muy eufórica y está pues cantando al mismo tiempo esa canción que todos los salvadoreños suelen evocar por el sentimiento hacia su patria, por el amor que tienen hacia su patria. Y esto es algo que nos nos eriza la piel a todos los salvadoreños realmente, porque efectivamente todos realmente han pasado situaciones muy difíciles. Han estado años y años lejos de esta patria salvadoreña y ahora pues tienen la oportunidad de congregarse ahí en el Eisenhower Park de Nueva York y decirle al presidente, aquí estamos presidente, usted no está solo, lo apoyamos a usted y apoyamos también a la nueva asamblea legislativa. Bueno, excelente. Ahorita estamos haciendo por acá la imagen, la transferencia de las imágenes. Sí se escucha un revoltijo por ahí. Vamos a tratar de mutear, ok. Ok, ahí creo que ya tenemos el audio solamente más limpio para que ustedes lo puedan escuchar. Vamos a ver qué es lo que está pasando en esta, que ustedes pueden ver allí en pantalla. Vamos a ver si la podemos agregar también. Bien, bueno, son dos señales en vivo, tres reporteros son los que hay ahorita allá en Nueva York. Ahí puede ver usted las imágenes. Vamos a ponerlos en pantalla completa para que usted los pueda ver. Está sucediendo algo, lamentablemente los micrófonos como que no están funcionando bien. Vamos a ver. Tres señales en simultáneo, Saúl. Sí, ahorita se están conectando varios también. Ahí tenemos señal de los tres que están en vivo en estos momentos. Vamos a ver. También hay que recordar que hay concentración en Irving, Texas. Para los que están preguntando, que no se dieron cuenta, dice que están en Houston. En Irving, ahí en el Running Bear Park, hay otra concentración de hermanos salvadoreños congregada. Y también estaba convocada otra para Seattle, Washington, en el Jacob Anbaum Park, creo que se llama. Ok, ahí estamos en vivo. Sí, correcto. No, 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 no. y 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 ok escuchamos hay señal en vivo correcto lo único que pues es un poco es un poco difícil porque son dos dos cámaras en vivo en estos momentos allí en en nueva york saludos a todos los que están conectados con nosotros también gracias por dejar su respectivo like gracias por suscribirse a este canal nos toca estar así en remoto quisiéramos estar ahí con ustedes pero pues lamentablemente las las condiciones son un poquito difíciles pero estamos haciendo lo posible para estar sirviéndoles con la información con las noticias eh dice por acá que estamos apoyando a nuestro presidente bukele dice en la nueva asamblea legislativa de nuestro querido país excelente un fuerte abrazo también a los que están apoyando eh vamos a ver el audio si es bastante deficiente las disculpas del caso eh porque no no hemos podido no hemos podido pues arreglar esto verdad son eh pero agradecemos a todas las personas que están conectadas en vivo sí definitivamente Saúl ahí estamos eh hemos en estos momentos eh pausado un poquito el el audio porque no se entiende mucho pero manifestarles a todos nuestros hermanos salvadoreños que esta señal es completamente en vivo agradecer a Jeffrey y a José también por tomarse el tiempo de entrar a Link y de transmitir para todos nosotros la señal, esto es completamente en vivo, es lo que está pasando allá en el Eisenhower Park de Nueva York, repetimos esta información, estaba la convocatoria para la una de la tarde no sabemos, creo que son si no me equivoco, creo que son las dos y treinta y ocho de la tarde, hora del hora de Nueva York, así es que no sabemos a qué hora se va a terminar la convocatoria, Saúl, pero ahí tenemos la información para todos nuestros amigos Ok, vamos a dejar una cámara nada más si quieres activar el audio, Edson, para que se pueda escuchar, activalo el audio en la pestaña, verdad, para que la gente pueda escuchar también, y partiendo desde ahí pues es donde vamos a conectarnos para escuchar qué es lo que está pasando allí en ese lugar Sí, ¿ahora se escucha? No, seguimos de igual manera Vamos a ver si yo puedo ponerlo por acá, ok, yo lo voy a poner, yo tengo acá ya la señal para poderlo para poderlo agregar, vamos a ver en estos momentos aquí nos toca estar haciendo de tripas corazones, disculpen ustedes ahí escuchamos Ah bueno, es un artista al parecer es un artista nacional, un artista salvadoreño Lastimosamente no se escucha muy bien pues lastimosamente por el por tipo de audio, verdad, por el tipo de música pero ahí estamos viendo la imagen en vivo gracias, a ver si nos pone su nombre por ahí, de quién es quien nos está reportando Bueno, dice, gracias estoy en Bélgica saludos a los que están conectados con nosotros desde Bélgica saludos a los que están con nosotros también desde Estados Unidos que están viendo y siguiendo esta transmisión y a los que están con nosotros también en Italia muchos salvadoreños radicando en Italia conectados a través de un solo gracias qué gran cariño el que ustedes tienen para estas plataformas y Válvula Política los dos canales en vivo en simultáneo ¿verdad que sí? ¿dónde salieron? ¿dónde salieron? adiós 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 y se viva vidente del solo estoy sueciendo saludos aquí está ayúdalo para todos un placer yo quiero una bandera yo quiero una bandera yo quiero una bandera yo quiero voy a voy a iniciar Gracias. 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 Ok. Frankie Hernández. Frankie Hernández nos está transmitiendo estas imágenes que ustedes están viendo ahí en pantalla. Agradecemos a Frankie por apoyarnos con esas imágenes, Edson. Sí, no, muchísimas gracias Frankie por compartirnos esas imágenes, esos videos. Realmente a nosotros nos sirve en estos momentos que hay un acto, el que se puedan acercar lo más posible a la bocina del acto para que todos podamos escuchar. Creo que... Llegó Maribel Guardia, mírenme. Ah, no, no, espérenme, no, 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 no era ella, perdón. Vamos a ver. El que nació acá, nos va a contar su historia, nos va a contar el mix de esas dos culturas, el sitio donde está. John Salgado, bendito por acá, John. No te me escoltas. Yo sé que andas por ahí. Ah, ya te he ido. Bendito por acá. Para que vean que no todos los salvadoreños son una ciudad. Aquí prácticamente son más bien los que salvadoreños, pero tienen amor al país. Así que aquí le voy a contar a John para que le explique qué es lo que se siente ser de dos países. La mitad del corazón, la que es un lado y la mitad de la que es un lado. Así que, John, lo voy a decir nada. Gracias. Bueno, el audio, el audio de Frankie sí es bastante deficiente. Vamos a decirle por acá que nos ayude. Gracias. Es un montón. Yo fui, tenía una gente que daba. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Buenas tardes, personas de otros países que nos acompañan. y y y yo soy de maravilloso tengo porque toda la vida yo me di cuenta que el salvador era una basura para decir las autoridades que nunca velaron por el pueblo que todo lo que sea es la mentira yo soy de los 60 a mucha honra yo veía las elecciones en aquel tiempo en aquel tiempo se iban a presionar para que votara por el PSN no podía ver el pescado en ese tiempo no se podía votar por el pescado porque no tenía ningún privilegio y cuando te quería la policía están presas más la lucha por grupos por la violencia por cualquier corto así que yo tengo que recuerdo desde ese tiempo y llegó a su compañero lamentablemente no me acoteque pero no es como que sea del frente no es como que sea del frente pero también un admirador de la lucha del frente en aquel tiempo cuando ellos se levantaron nos engañaron nos engañaron nos mintieron y no solo eso no solo nos mintieron a nosotros los que no destruimos en la guerra le mintieron a esos 100.000 muertos o más que tenemos por causa de la guerra compañero entonces se cambia dicen que se cambia se cambia un aplauso un aplauso el pueblo cuál es el lugar que ha tenido el pueblo de nuestro país y para los productos de gobernantes nos traicionaron esa gente teníamos esperanza que iba a ser diferente pero volvieron y qué pasa qué diría los 20.000 muertos 100.000 muertos o más que tenemos a causa de la guerra cuando se han unido ahora en contra del pueblo es una miseria compañero da vergüenza les decía siempre me da vergüenza decir que era el salvador siempre porque era una desgracia era una mentira todo primera vez en mi vida me siento orgulloso de ser salvadoreño a mí no me gusta la política yo soy una persona a política no me gusta eso porque siempre he tenido el concepto de lo que ha sido la política pero hoy hoy compañeros hoy compatriotas me siento orgulloso y quiero que apoyamos con todo la asamblea apoyamos con todo el presidente queremos que sigan profundizando los cambios porque es la única manera que vamos a salir adelante es la única manera ahora después de 28 años compañeros o compadriotas estoy planeando regresar a un país 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 el gobierno de la presidencia no solamente 2 hola solamente voy a hacer un anuncio no lo voy a molestar mucho solamente explicarles de que la cosa de malo es que las personas están parando que ya no saben de nada y no hay bueno ahí está tenemos la señal en vivo de los dos de los dos canales llamémoslo de esa manera lastimosamente el defecto que tenemos es de micrófonos de las personas que están transmitiendo esto lo aclaramos lo aclaramos pues porque las personas que están ahí nos están haciendo el favor con sus teléfonos celulares de transmitir realmente no encontramos señal oficial de alguna página donde todo fuera clarito como quisiéramos las disculpas del caso realmente no vamos a entrar en temas estériles de debates para esas personas nada más que generan comentarios ruidosos ya para eso se entregan llaves y para eso nosotros como pues creadores de este canal y de los canales entregamos las famosas llavecitas úsenlas úsenlas bien no permitamos que personas vengan a ofender a dañar a tratar de generar comentarios pues malos para crear enemistad eso no se trata aquí de eso no estamos haciendo acá en este canal a esas personas que vienen con esas intenciones pues que les vaya bien que les vaya bien vayan a donde crean que hay buen contenido donde ustedes crean que les vaya bien no podemos hacer nada pero dejemos que la gente que está acá pues esté tranquila eso creo que que lo debemos de hacer y por favor ayúdennos para eso entregamos las tales llaves que nos piden a cada momento ayúdennos esas llaves sirven para que usted pueda ocultar comentarios si hay comentarios ofensivos o dañinos vamos a ver tenemos señal bueno seguimos teniendo señal en vivo el problema es el micrófono vamos a ver si podemos transmitir algo de lo que de lo que está pasando ahí escuchemos la paz Vicente no quiero decir bueno ahí está Edson no sé si si platicas un poquito si no bueno aclarar a todas las personas porque definitivamente hay gente que no entiende que se va conectando y que solamente pues critica por criticar verdad aclarar las concentraciones están en Estados Unidos y lo digo con mucho respeto las concentraciones están en Estados Unidos hay una en Irving Texas otra en Nueva York otra en Seattle lastimosamente no hemos tenido señal de Seattle pero hay que recordarles una cosa nosotros estamos aquí en El Salvador es decir no estamos en Estados Unidos no hemos hecho presentes allá en Houston allá en Irving o allá en Nueva York por ejemplo no estamos allá estamos aquí en El Salvador dependemos completamente de en este caso los reportes y los reportajes que nos envíen esos reporteros es que voluntariamente nuestros suscriptores han dicho bueno Edson bueno Saúl nosotros vamos a estar ahí en el lugar vamos a transmitir pero recordémonos una cosa o sea lastimosamente creo que estamos muy acostumbrados a ver las imágenes y los videos en 4K y es entendible cuando nosotros tenemos posibilidad de pasarlos pues los pasamos obviamente pero lastimosamente hay que recordarle a nuestra familia que las personas que nos están haciendo el favor de transmitir son personas suscriptoras de nuestros canales y que aparte de eso están con sus celulares no están con cámaras profesionales no están con cámaras de video profesionales no están con internet con el modem no se trata tampoco de noticiero El Salvador el que está ahí sino que son personas comunes con sus celulares que están transmitiendo y evidentemente algunos celulares tienen buenos micrófonos y se escuchan muy bien y otros celulares no tienen buenos micrófonos y no se escucha bien pero ante esa situación nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque simple y sencillamente nosotros recibimos la señal con el audio así como viene y así lo transmitimos a ustedes eso ya no es una cuestión en donde nosotros tengamos una incidencia por decirlo así así es que la comprensión del caso lastimosamente hay gente que solo opina por opinar pero realmente hay que ponernos a pensar en eso y eso es sumamente bien importante porque lo que nosotros hacemos es con una intención noble de todo corazón porque ahí incluso mencionan que no pasamos cosas reales bueno yo me pregunto lo que estamos viendo está en dejémoslos dejémoslos Edson ay déjalos siempre van a salir así siempre van a salir a comentar a hablar ellos no están tranquilos en su corazón no van a tener nunca agradecimiento el que nunca ha tenido agradecimiento ni de chiquito mucho menos de grande hombre hay gente que así vive toda su vida desagradecidos con las personas y no estamos diciendo que nos tengan que agradecer no al contrario nosotros estamos agradecidos con las personas que han tomado que han tomado sus teléfonos celulares y nos están transmitiendo pues lamentablemente no somos nosotros los que estamos allá y no tenemos la señal en 8K como quisiéramos yo aquí tengo mis aparatos para transmitir pero lastimosamente yo no estoy allá pues así que entendemos eso vaya vamos a ver si hay alguien más que se conecte que reporte también agradecemos a Frankie quien estuvo transmitiendo hasta hace algún momento ustedes lo vieron muy muy agradecido pues por esa señal que Frankie nos estuvo enviando gracias vamos a dejar el link nuevamente ahí a través de los comentarios para las personas que amablemente quieran hacer el favor de transmitirnos y poder agregarse para esta señal en vivo yo tengo una señal acá pero nos va a doler el cuello porque como le vuelvo a repetir no somos nosotros los que estamos allá y las personas han puesto mal el teléfono celular y se ve en vertical pero para no dejarlos así en seco en limpio vamos a transmitirla esta es señal de Salex lastimosamente el celular lo colocaron mal y está pues así como ustedes ven ahí en pantalla pero vamos a ver pues la cosa es estar ahí conectado ¿verdad? escuchemos también tienen mal micrófono si ustedes escuchan yo creo que hay una deficiencia en cuanto al audio ahí en el lugar o sea las bocinas como que que llevaron no se escuchan muy bien vamos a ver si me parece Saúl no sé si se escucha el audio que yo tengo en esos momentos pero al menos yo personalmente no escucho el audio y pues obviamente se está teniendo problemas ¿verdad? les voy gracias a los organizadores a los que han vivido de la comunidad realmente como debería de ser nunca antes que había visto y por eso que los mismos de siempre están preocupados está peor está peor la imagen Saúl es que vamos a ver vamos a ver y pregunto si era verdad que estaban ahí enfrente en el bajado y me dicen sí era verdad pero no eran muchos luego veo a Jesús Martínez el ex canciller que puso la diáspora no apoya al presidente ni al dictador ni a la bancada entonces yo dije vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad en 24 horas armamos estar en frente de la OEA y en el bajar su parte al mismo tiempo la gente respondió y otra con un grande mensaje para eso que piensan que somos los mismos ya no somos los mismos ya no pensamos igual y luego la gente en Nueva York y aquí hasta que en este momento se cumplieron bajo si querés pausar el tuyo elson pausa tu transmisión o sea tu imagen la que me estás enviando porfa ok es que no había tiempo es que no se tiene que tener esa planera de un entonces hay que tener reacción y ahí es donde tenemos que estar donde nos llame la patria así que me gustaría el domingo pasado yo me sentí muy emocionada y no sé si habrá tiempo para eso me emociono también había mucha gente ahí que tenía algo trabado aquí en el pecho que lo quería sacar y lo dejamos hablar y creo que eso fue el mejor mensaje porque no son gente pagada porque no son gente de partido y son gente común y corriente que simplemente quieren ver su país salga hacia adelante así que yo los invito si ustedes sienten algo en su corazón de querer expresarlo esta tarde deberían de hacerlo porque para eso estamos aquí así como lo hizo el compañero de Morazán gracias por haber subido a esta lucha porque esta lucha no es de partidos políticos esta lucha es de una comunidad salvadoreña que representamos la tercera parte de la población total somos más de tres millones y medio de salvadoreños y no nos pueden decir que no pertenecemos al país porque a pesar de que salimos de él el salvador nunca salió de nosotros y este día estamos más orgullosos que el país es el salvador les voy a proponer algo y aquí no nos vamos hasta que el último se exprese cosas de ustedes yo tengo que ver que no podemos que no podemos que no podemos el pueblo está contigo el pueblo está contigo el pueblo está contigo el pueblo está contigo bueno y bueno bien bien ya se le está quitando la tele pero se van a decir que ustedes ya saben los que no la siguen entira todavía un tema ¿cómo es? ¿chelita? ¿en Twitter? ¿para la que no te siga? ¿chelita ni? ¿chelita ni? ¿chelita ni? ¿chelita ni? ¿chelita ni? ¿eso es? ¿en la cultura? ¿chelita ni? I just have a y aquí estamos apoyando a nuestro querido presidente aquí aquí en el power park en el centro de la ciudad en Nueva York aquí cerca vengan, vengan vengan, vengan vengan a apoyar la noticia está llegando la noticia está llegando nadie conoce nuestra historia solo nosotros así es que tenemos que apoyar aquí estoy y estaré en otros eventos primeramente Dios para lo que nuestro país nos necesita yo les agradezco a todos y gracias a los que me conocen y por el cariño mostrado también para mí es un honor conocerlos y bueno que viva nuestro presidente y que viva nuestro país ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Vamos! 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 en el salvador y dice familia porque le está haciendo calor grande otra vez con la ayuda de dios y no visiones para salvador y nuevas oportunidades un país saliendo de la ruina perfectísimo nos está traduciendo son nuestro orgullo jóvenes gladiadores hijos de nuestra patria no nos falle buen mensaje que buen mensaje para la bancada sian también saludos a don juan carlos hasta canadá un abrazo don juan carlos muchas bendiciones vamos a ver ahí hay un mensaje para el malgro de la oea no te reúnas con simán dice reúnete con el con la gente real del pueblo pregúntale con ellos y no con la oligarquía de nuestro país por favor porque ellos no nos quieren todos los representan vamos a derrotar muy bien muy bien dice estoy orgulloso de mi presidente Nayib Bukele asegúrese que todo esto me importa porque tú estás aquí rigando en la red de Boquele aquí señores pueden ver toda la pancarta que la de ellas por haber venido con apoyo de nuestro presidente querido presidente Nayib Bukele por eso lo decimos democráticamente ¡Viva! 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 Celebrando por primera vez nuestra democracia El Salvador limpió El Salvador limpiando la casa no más corrupción El Salvador igual New York canta Ana presente en el Salvador por qué vamos a ver ¡Viva! 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 pero vamos a leer para allá y su por ha dicho, por favor, apoya a nuestro presidente Bukele y va a interminarlo y va a enseñar su presidencia y dejes que el Salvador llegue a ser un país que haya sabrosado. Dice, donde comenzamos, que el Salvador está con ahí, Bukele, gracias. No te des condencido, hijo, el pueblo te necesita. Dios te bendiga, te amamos, más que Dios es amor, en nuestro país, Nayib Bukele, por un nuevo El Salvador y por ahí están las fotos de la bancada y algunos ministros. Muy bonita, felicidades, me imagino que le llevo mucho tiempo. Sí, gracias por el tiempo que ha sido. Muy bonita. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen? De Rosling. Oh, aquí cerca. De Rosling, en Nueva York. Bueno, me pasa la cita de la diáfora para apoyar nuestra ponente. Gracias. Estamos en el lado correcto haciendo historia. Solo el pueblo ama al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, vamos a ver el siguiente, dice We are with Bukele, Campués, Bancalacian, Dillas 33, hecho en San Miguel. No, no te lo comas. No, no te lo comas, no te lo comas. No, no te lo comas, no te lo comas. No, no te lo comas, no te lo comas, no te lo comas, no te lo comas. No, no te lo comas, no te lo comas. Ba commission, no te lo comas, no te lo comas. No, no te lo comas. Chapeco. se siente la alegría se siente la alegría Edson si de hecho Saúl ahí podemos observar todas las carteles las pancartas tenemos conocimiento que también Eli está por allá está en el Eisenhower Park ya le dijimos que se acerque como se llama el nombre Saúl del suscriptor que está transmitiendo en estos momentos Frankie, ah no perdón espérame es Jeffrey Hernández Jeffrey Hernández para Eli que se pueda acercar a Jeffrey Hernández y también pueda brindar sus opiniones al respecto así es que pero nos sentimos alegres de poder ver el gran apoyo y las pancartas que están llevando nuestros hermanos de la diáspora salvadoreña a quien amamos con todo el corazón y respetamos mucho y de todo corazón ahí están mensajes de todo tipo vamos a escuchar porque lo están leyendo si, escuchemos el cambio llegó para quedarse y no vamos a reflexionar la diáspora está contigo no te vamos a dejar solo barba ok, escuchamos por ahí vamos a ver dice por acá dice los saludamos es una fiestona la que tienen ahí dice bueno, gracias a todos los que se están conectando y son parte de este canal también un fuerte abrazo muchas bendiciones como que se le fue el audio ahí a Jeffrey pero esperamos que ya solvente ese problemita que él está teniendo agradecemos a todas todas las personas que han estado conectadas con nosotros que nos han hecho el favor de observarnos de ver este video no ha sido perfecto lo aclaramos lo sabemos quisiéramos de verdad tener esa perfección para poderles ofrecer a ustedes lastimosamente pues no como le digo no está dentro de nuestras manos ya lo hemos aclarado en distintas ocasiones sin embargo tenemos señal en vivo seguimos teniendo señal en vivo y compartimos con todos ustedes ahí está nuestra diáspora vean ustedes toda la vida hemos sido hermanos hemos sido familia históricamente la bandera del salvador en el estado de un mundo como debe de ser siempre porque somos hermanos hashtag salvadores estoy muy bonito porque demuestra en sí porque estamos desde donde vienen jóvenes de donde gente y todos son de la ya aquí hay un montón de gente de polaro ¿verdad? aquí hay más que no me ha enseñado de su puerta pase por acá vengase vengase por acá Bianca ay para no por se me en esto ay 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 bueno ahí venimos la patrana a pensar que de verdad va a venir la policía a la patrana ahí está bien Bianca el pacote dice que es injusto dice que es persecución política dice que él no ha negociado con la pandilla que ese video es totalmente falso saca atrás no me voy solo se van conmigo Paolo López Gustavo López Mauricio la patrana o la patrana es y el salvador está 4 horas Centenario 1821-2021. Esta fue la segunda independencia y la real independencia de los independencia de nuestro país. Por fin nos independizamos de la esclavitud. Puede nadie. Este muchacho tiene un poema para Javier Simán, le va a dedicar unas palabras con mucho cariño y respeto a Javier Simán. Sí, le quiero hacer un comunicado a nuestro querido Javier Simán. Cabeza de Bogón, este... Que siga con sus píteres de clásico, que ya la gente... ¡Está bueno! ¡Ya está en San Luis! Gracias a Don Juan Carlos también por el apoyo a través de Superchat en Dios Solo. Muchas gracias, Don Juan Carlos. Que Dios me lo bendiga. Gracias a todas las personas, Edson. ¡Mire qué bonito! Está lleno el parque de salvadoreños. Eso nos alegra. De verdad. Aquí tenemos señal en vivo también, de este lado. Sí, Saúl. Este, solo... Sí. No, solo quería comentar que no sabemos hasta este momento si la concentración en Irving todavía sigue o no, porque ya no tenemos información. Pero si hay alguien que se encuentra allá en Irving que nos pueda confirmar, que nos pueda corroborar de todo corazón, les vamos a agradecer. Y muchas gracias también a Don Juan Carlos por realizar esa donación también a este canal. Que Dios me le bendiga. Siempre está en nuestras oraciones para que Dios bendiga siempre su hogar y su familia. Ok. Excelente. Un fuerte abrazo, Don Juan Carlos. Dale un poquito de volumen ahí en tu pantalla a esto, Edson. A lo que está hablando aquí, que está transmitiendo Jeffrey, para que la gente pueda escuchar. Es todo el volumen que tiene, Saúl. Lo que sucede es que no me tiraste la imagen con... ¿Cómo se llama? Con el share audio, para compartir el audio. Vamos a ver si podemos hacer esa corrección. Y ahorita regresamos con la señal que tenemos desde allá, desde Nueva York. Ok. Ok. Ahora sí. Creo que sí viene con audio. Ahora vamos a ver. Ahí está. 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 ahorita se están, tengo entendido que se están tomando la foto todos los salvadoreños que se hicieron presentes en Nueva York si, esta es la fotografía oficial de todo el grupo obviamente no van a caber todos, verdad no van a caber todos, ahí están algunos nada más gracias Esperanza Cerón también por apoyar a través de Supercar, gracias de todo el corazón ¡Gracias! 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 Vamos a decirle a Jeffrey que siga entrevistando gente, vamos a ver ¡Gracias! 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 digamos dale volumen a tu video de ese lado tiene todo el volumen hay fiesta señores ahorita tienen un gran pachangón ahí que ni le cuento vean ustedes como no hallaban el palo para amarrar la bandera pusieron una escoba dice don Juan Carlos que calcula que más o menos en esa concentración de Nueva York hay más de dos mil personas si la verdad es que si hay bastante gente obviamente no todos pueden estar juntos con la situación del COVID aquí tenemos otra señal vean ustedes vamos a ver nos quedamos ahí con una señal de Jeffrey nada más hoy Jeffrey ha sido el reportero estrella Saúl si la verdad es que si nos hizo falta nos ha hecho falta doña Kelly la verdad es que nos ha hecho falta porque el trabajo que hizo el fin de semana pasado ha estado inalcanzable hasta el momento pero aquí estamos compartiendo que es lo más importante vamos a ver se ha congelado la señal de Jeffrey al parecer algo ha habido con su teléfono celular vamos a ver si la podemos transmitir ok si ha habido un problemita por ahí voy a tratar de refrescar la ok si el internet de él es el es el problema vamos a ver dice por acá bueno ahí está otra vez vamos a ver la diáspora está con nadie el pueblo está contigo el pueblo está contigo el pueblo está contigo el pueblo está contigo queremos la destitución que la corte cuenta que queremos y y e e e e e e e e ah 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 pero sí Bueno, ahí está la señal en vivo. Agradecemos a todas las personas que han estado conectadas, que siguen estando conectadas a través de un solo válvula política. Las disculpas del caso, el video no ha sido perfecto. El audio no ha sido perfecto, ya lo sabemos. Pero agradecemos a los que estamos haciendo la cacha acá, aunque sea así viendo todo distorsionado, oyendo todo distorsionado, pero apoyando moralmente a nuestros hermanos que se han acercado. Vamos a ver. Seguimos teniendo señal ahí. Correcto. Por favor, que también aquí, en vivo, en directo, en la plataforma de un todo. Oh, sí, que apoyo al CCS, en la gente que ustedes, le doy gracias a Dios porque él ha terminado con la corrupción, y va a seguir terminando, está limpia con la taza, y estamos con él, lo apoyamos, y demás con las palabras, a su identidad, a ustedes, como Jehová le dijo a Josué, cuando iba a poseer la tierra, y demás con las palabras, mira que te mando a tus puertas, que sean pacientes, no te mando a tus manos, porque Jehová tu Dios, que estará contigo donde quieras que puedas. Dios bendiga a América, Dios bendiga a todos, y Dios bendiga a todos en el Salvador y en el Estado de México. Gracias por tu palabra. Dios bendiga a todos en el Salvador y en el Estado de México. Dios bendiga a todos en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador. Dios bendiga a todos en el Salvador y en el Salvador. Dios bendiga a todos en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador. Dios bendiga a todos en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador. Dios bendiga a todos en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador. Dios bendiga a todos en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador. Dios bendiga a todos en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador. Dios bendiga a todos en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador. y 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 que apoye a la época que es el gobierno de el salvador porque en cuatro años cuatro años pasan rápido y aquí nosotros tenemos 3 millones de salvadoreños y por menos un millón para votar bueno fueron llamadas a la vida presenta de los estados de la diáfora y no 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 y al presidente decirle que no se rinda que termine de atacar los ladrones aquellos que me hicieron salir del país hace 40 años me dijeron mira carlos ya no porque y todos los males pero ahora gracias a dios gracias por el pueblo que los hemos reunido en este lugar hoy gracias por todo lo que está allá gracias a dios el presidente ha respaldado con comida con vacuna con todos los tiempos pasados salud es de la ciudad de parter con nueva yers y a la jajajaja por estar aquí por tomarse el tiempo porque soy muy agradecida que saludo es toda la mirada gracias a todos un saludo a nuestro querido don vuelta la roja Bueno, quiero agradecer primeramente a su doctor y darles las gracias al señor presidente, porque si ustedes se dan cuenta, pueden ir a buscar al internet la biografía del doctor Catán, que fue el padre de nuestro señor presidente, una persona que ha estado derogando por la libertad, que estamos empezando a gozar desde el día de hoy. Damos las gracias al señor Armando Mujer de Catán, porque fue el que inició este proceso de libertad y ahora el hijo de él lo está ejecutando al pie de la letra. Gracias al señor Armando Mujer de Catán por esta libertad que podemos gozar ahora. Que Dios los bendiga al presidente y a todos los que están allá trabajando por los salvadoreños en el exterior y por el país. Asimismo agradecemos a todas las personas que están de acuerdo con el presidente y a las que no, porque si no están de acuerdo solamente las personas que quedarse han consolado. Así es que que Dios bendiga el salvador. Gracias. 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 Un solo y también de Válvula Política por estar conectados a esta señal agradecerle también a Jeffrey también agradecerle a José y también al otro suscriptor que se me ha ido se me ha escapado se me ha escapado el nombre a se me ha ido el nombre como se llama Jeffrey agradecerles a cada uno de ellos de verdad porque si no fuera a través de ellos no pudiésemos haber compartido esta señal realmente fueron bien bien útiles y sobre todo nos ayudaron a compartir cuál era el sentir de la diáspora salvadoreña realmente nos hubiese gustado poder tener una señal en directo desde Irving Texas pero lastimosamente no pudo ser posible por eso de la de la lluvia la gente creo que no pudo llegar y los que estuvieron pues fue la transmisión que les hicimos en en su momento que lo hicieron adentro de un kiosco allá en el running bear park de Irving Texas pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado lastimosamente yo estuve pendiente de la transmisión con Seattle pero no han iniciado no habían iniciado al parecer han tenido quizás unos retrasos o no sé pero con la persona con la que me estaba comunicando que era Maritza que nos iba a compartir transmisión también ella nos decía aquí las personas están viniendo pero todavía no está la concentración y no ha comenzado todavía entonces por raras del tiempo nosotros tenemos que terminar la transmisión pero agradecerles a cada uno de ustedes el apoyo el cariño el amor y el aprecio que nos tienen créanme que es recíproco y de verdad como tú lo dijiste Saúl las disculpas del caso si es que hemos ofendido a alguien simplemente creo que lo interesante es que puedan comprender el trabajo que nosotros estamos desempeñando que no es un trabajo fácil porque no estamos allá en Estados Unidos y dependemos completamente de la ayuda de las personas que están allá en Estados Unidos y que quieran transmitir esta señal así que yo nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes la comprensión el cariño el amor y de verdad un placer enorme el haber estado con ustedes el poder leer haber leído todos esos carteles de esas pancartas en favor del presidente créame que nosotros también estamos en favor de nuestro presidente Nayib Bukele así que con eso me despido y muchísimas gracias Saúl el son gracias a ti gracias a todos los que han estado conectados a través de un solo y de válvula política vaya dele su respectivo like a válvula política suscríbase también a su canal suscríbase aquí a través a través de un solo si usted cree que pues de una o de otra manera nosotros hemos hecho lo posible gracias por comprendernos ahí están ya prácticamente quedan minutos ya ellos mismos lo han dicho hay muchas personas por cuestiones de tiempo y de pero agradecemos a todas las personas que han hecho posibles estas transmisiones gracias por ese respeto y ese cariño que ustedes tienen también para este canal recuerde que si nosotros damos respeto podemos exigir respeto de igual manera bendiciones a todos nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión en la situación alegres 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 porque el pueblo pues respondió allá en nueva york llegaron en texas la situación de clima que barbaridad cantarada de agua las que estaban cayendo en irving texas aunque creo que no se dice irving discúlpeme si lo digo mal también y pero estaba lloviendo fuertemente allá en texas creo que ese ha sido el principal factor por el cual no pudo llegar la cantidad de gente que esperábamos nosotros pero yo creo que la intención es lo que cuenta yo creo que el pueblo salvadoreño se ha sentido alegre de estar ahí hubiéramos querido estar son allí presencialmente a la próxima a vos que tenés papeles te voy a mandar para allá para eeuu para que vayas a transmitir y sea vos el reportero porque si no no sé cómo lo vamos a seguir haciendo pero lo importante es que que sea hecho el trabajo lo mejor posible con defectos con errores con con todo eso pero hemos hemos tratado de llevarles a ustedes todas estas noticias gracias en muchas bendiciones seguimos apoyando al presidente de la república seguimos adelante como pueblo gracias también a todos los que están transmitiendo a los que siguen enviándonos señal bien muchas gracias que diosito me lo bendiga lo dejo con este juramento donde defendimos o juramos defender al presidente de la república solo solo quería agregar una cosita que estoy viendo aquí de un suscriptor que se llama víctor bolaño saúl en donde él hace el llamado a que las personas que están en irving texas tengan mucho cuidado dice porque hay alerta de tornado en dalas así es que tengan mucho cuidado y manejen con precaución y si es posible reguardarse mejor pues preferible reguardarse bueno ahí está entonces si hay alerta de tornado esto no es un juego verdad usted sabe la situación allá en eeuu con esto los tornados es es pues variante totalmente no va no vamos a arriesgar tampoco a la gente infórmese bien allá en irving texas en donde dijiste en irving texas correcto en la alerta de tornado está para dalas pero como nos explicaron que irving está dentro de dalas que es una de las zonas de dalas entonces si la alerta es alerta de tornado para dalas ok excelente bueno nos vamos vamos a ver si nos echamos ahí aunque sea unos frijolitos gracias a todos por estar conectados acá a través de esta misión que dios me los bendiga los dejo con este momento de juramento que le hicimos al presidente de la república donde dijimos juramos defender a nuestro país señores momento histórico suscríbase a válvula política vaya a dejarle su respectivo like y suscríbase acá a través de un solo de todo corazón muchas gracias a todos bendiciones hasta la próxima con la ayuda de dios nuestro país va a salir adelante y ese es el juramento más importante que viene a ser el día de hoy y les pido que lo hagan conmigo juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante juramos defender defender lo conquistado el 3 de febrero juramos juramos que cambiaremos nuestro país contra todo obstáculo contra todo enemigo contra toda barrera contra todo muro nadie se interpondrá entre dios y su pueblo para poder cambiar el salvador muchas gracias que dios bendiga el salvador que dios bendiga el nuevo gobierno y que dios bendiga uno y cada uno de los salvadoreños que ni kinderen que antecipa que deos bendigaallotes que deos bendiga el salvador impacte impacte para monta